eres la luz del mundo ese es el señor que voy a ser yo luz del mundo si pues el señor quiere que tu seas esa luz del mundo de los que te rodean del próximo, del que esta a tu ladito y ojalá también ahí cuando tu salgas de tu casita cuando tu converses con algo seas esa luz de esa persona que esta deprimida de esa persona que esta triste que esta seca y le llevas la luz de la esperanza así que no defraudemos al señor el señor en este tiempo de verano que nos quede todas, estamos felices, contentos disfrutando a lo mejor el aire marino a lo mejor estamos en la cordillera a lo mejor estamos en el campo, donde estemos a lo mejor tu en mi casita, tu en mi cama ahí donde estés el señor quiere que seas luz para todos los que te rodean para todos los que te escuchan para todos los que te ven que sea esa luz ah, da gusto estar una luz de esperanza siempre está alegre siempre me está levantando eso esa persona mejor no vayamos para allá porque vamos a alegre y salimos tristes derrumbados porque es tan pesimista bueno y veamos hoy día ya estamos en Juan 8 que nos va a decir que este Espíritu Santo para guiarnos y mira como subtítulo la verdad libera al hombre y nos dice Jesús si permanecen fieles a mis palabras ustedes verdaderamente serán mis discípulos y así conocerán la verdad y la verdad los hará libres yo les aseguro que todo el que comete pecado es esclavo del pecado palabra de Dios si permanecen fieles a mis palabras serán mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libre porque si estamos y conocemos a Jesús y que Jesús si lo conozco me dice yo soy la verdad yo soy la vida yo soy el camino y me dice que me va a ser libre y después más adelante que el que comete pecado es esclavo del pecado y Jesús me viene a liberar me viene a liberar del pecado de los sufrimientos de las drogas me viene de todos esos pecados que el Señor quiere salvarme a eso vino estoy enfermo lleno de rabia de egoísmo de soberbia de la lujudia de los vicios estoy ahí porque estoy desesperado y me dicen que con esto yo puedo que el poder esclavo soy esclavo del dinero esclavo del poder esclavo de la droga estoy ahí y el Señor me dice yo quiero escucha mi palabra yo te quiero libre vine a desatar vine a liberarte con la resurrección así que hermanos queridos esa es nuestra alegría esperanzadora de la verdadera libertad no libertinaje que estamos viviendo hoy día la libertad del respeto del amor del servicio que me saca de esa tristeza me saca de esas ataduras de ese egoísmo de esa violencia que estoy atada y me hace libre en su libertad que es el amor así que digámosle hoy día al Señor la verdad nos libera digámosle Señor gracias gracias por liberarme gracias por sacarme de esta esclavitud ayúdame Señor a ir yo también a liberar a tantos que están ahí esclavos del pecado